Sí, internacionales, aunque la prensa corporativa diga que el presidente López Obrador es un pueblerino, aunque el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, haya asegurado ayer corriendo, hasta parece que se puso de acuerdo ahí con Claudio X. González, con Díez Morodo, que la semana pasada agentes dispararon y mataron a dos personas por no detenerse en un puesto de control. Y así fue como se recibió pues esta buena recepción que tuvo el presidente López Obrador. Según Vivanco, Carlos, los soldados y agentes de inmigración mexicanos a menudo golpean y extorsionan a los migrantes con impunidad, pero no ofreció pruebas de sus dichos. Entonces, a mí me parece esto, como dice López Obrador, pues una calumnia que si no mancha, si tizna. Tú como ves, fue un fracaso, insisto en esta pregunta, la ponencia de López Obrador en la ONU, o fue todo lo contrario? Porque yo tengo un punto de vista, pero te lo quiero preguntar a ti. Bueno, sabemos cómo la ultraderecha en México actúa. Es gente sectaria, gente clasista, que la manera en la que se dirigen al presidente de la república, pues nunca lo habían hecho anteriormente, porque les tenían callado, tapado el hocico a punta de billetazos. Ahora el presidente Andrés Manuel López Obrador va con mucha autoridad moral, va con un con una aceptación por parte del pueblo de México de arriba del 73 por ciento. Mientovsky dice que anda por ahí del 64, hace unas horas lo estaba leyendo, lo estaba viendo, pero sabemos que anda por arriba del 73 y sabemos que es poco. Sabemos que es poco porque el pueblo de México en la mayoría aplastante lo quieren mucho al presidente porque están de acuerdo en las políticas públicas que en beneficio de la nación, en beneficio de todos los que aquí vivimos, pues ha estado implementando el presidente Andrés Manuel López Obrador. Llega con esa fortaleza, afortunadamente, y con esa gran autoridad moral a Estados Unidos, que pues los de representantes de la ultraderecha, once pelagatos, pelagatas, que estuvieron ahí de frena, pues haciendo al araca, obviamente, con la prensa corporativa, con la prensa carroñera, con la prensa chayotera, cubriendo a ese grupo, cerrando las tomas para que se viera como si fueran muchos. Afortunadamente, hubo medios independientes que también grabaron, filmaron y estuvieron transmitiendo desde desde el lugar de los hechos en tiempo real. Y pues nos dimos cuenta que no sobrepasaban los once personas con las banderas de frena, gritando consignas en contra de López Obrador, pero hubo una persona, una señora, que bueno, estaba obviamente atrás de su teléfono celular, los estaba grabando, y le preguntaba a una mujer, pues rubia, pero de esas rubias, pues no naturales, que era el comunismo, porque estaban diciendo que México era un comunista, que López Obrador un comunista, que López Obrador es un asesino, pero la señora, que se ve que está muy bien informada, esta paisana, le cuestionaba que qué era comunismo, que a quién había asesinado, que de qué estaba hablando, que de cuál dictadura hablaba. Y si nos damos cuenta, Ricardo, compañeros auditorio, no es más que el repetir, el recitar, el rezar como un rosario gregoriano, todas las difamaciones, todas las calumnias, pero principalmente, Ricardo, todas las mentiras que la ultraderecha mexicana y en América Latina están haciendo en contra del presidente López Obrador. Yo recuerdo que al final de que presidió el Consejo de Seguridad en la ONU Andrés Manuel López Obrador, hubo palabras muy, muy importantes por parte de quien preside la ONU, del portugués socialista Antonio Guterres, y pues hubo lecturas, comentarios de los integrantes en ese momento del Consejo de Seguridad, muy a favor, muy afines hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sé que ya hablaron sobre dos países que no se suman en este momento, pero supongo que más adelante lo vamos a tratar, y con esto regreso a los micrófonos. Gracias, Carlos. Daniel, ¿tú cómo ves esta situación? Y bueno, pues yo pienso, pienso que, como dice Carlos Aguirre Romo, pues está este tema que todo mundo en la prensa neoliberal estaba pensando que Antonio Guterres, el portugués, este gran político socialista que tiene una tradición. Yo estuve viendo los periódicos en Portugal, y hubo una muy buena crítica a Antonio Guterres, y una gran crítica también al presidente López Obrador. Decía yo en la mañana, en una participación con los amigos de Sin Censura, que lo que ocurre es que nos estamos mirando el ombligo, y están leyendo los corporativos, pues al Universal, al Financiero, a Excelsior, pero si cruzamos el charco, y lo deberían hacer ellos, porque son muy extranjerizantes, muy europeizantes, pero no leen la prensa internacional que tanto están enarbolando. Entonces, a mí, yo lo que veo es otra cosa, pero no sé cómo lo ves tú. Pues ahí tienes al hijo, ¿no?, de Pedro Ferriz de Conn, que dijo que estaban pagando ocho dólares, ¿no?, ochenta dólares creo por día, pero imagínense, eran casi dos cuadras o tres, llenas de personas gritando cuánto les hubiera salido, pero lo peor es que su información fue así de, no, es que la persona que trabaja en la limpieza de una amiga, de la amiga de mi amiga, dijo que pagaban. Ese es su periodismo, ¿no? Están muy ardidos, lamentablemente, yo creo que no entienden que la diferencia es que el presidente no da ochenta dólares por ir. El presidente lo que hace es dar apoyos a adultos mayores, apoyos a discapacitados, obras que van a sacar a México adelante, que van adelante de su tiempo que deberían de ir. En contraste, y muchas cosas más, no ha subido los impuestos, no se ha depreciado el peso frente al dólar, todos estos resultados que estamos viendo cuando vas a la gasolina, y no están pidiendo dinero para obras como estos expresidentes que llegaban y no presentaban una barda. Entonces, si ellos realmente, en vez de estar criticando, invirtieran el dinero en el pueblo como lo está haciendo el presidente, pues sería otra diferencia. Y les agradecemos que lo vean tan en alto. Imagínense todo lo que tendría que ser el presidente para poder convencer y darles ochenta dólares a los que estuvieron ahí, más poder, en estas encuestadoras, donde le ponen el segundo lugar de popularidad, poderles pagar también a ellos, y poder pagar nuestras mentes del presidente para que un setenta por ciento de la población lo esté aprobando. Entonces, imagínense todo lo que tendría que ser el presidente para lograr todo eso. No, pues ellos están diciendo que entonces es Dios, ¿no? No nosotros. Sí, son unos cabezas huecas estos tipos. Se les acabaron los argumentos, Daniel. Yo te quiero preguntar, Gerardo, y déjame hacerte este planteamiento. Los voceros de la prensa corporativa, precisamente estos personajes de los que está hablando ya Daniel y otros más, acusan que hay un tufo tropical y citan a el politólogo Fukuyama y toda la cosa y se sacan argumentos trasnochados y dicen que en la narrativa de López Obrador, pues, hay este tufillo tropical y clasistas y racistas como son, les duele y les punza en el alma neoliberal y en el bolsillo, por supuesto, que López Obrador pondere ayudar a los pobres, como plantea Daniel, y no a los ricos. Pero yo te pregunto, ¿el presidente se equivoca o uno de los males más grandes de la humanidad es la corrupción, como él dice, o no? Yo te pregunto también, ¿qué distraído podría discutir que el fenómeno social más grave del siglo pasado y del naciente son estas venas abiertas de la desigualdad que ha dejado el capitalismo? Y si me apuras, su brazo armado, el neoliberalismo. ¿Tú lo consideras así? ¿O cuál es tu reflexión sobre este tema, Gerardo? Mira, yo primero, hay que recordar qué es la ONU, ¿no? Es decir, la ONU fue constituida posteriormente a la Segunda Guerra Mundial por las potencias nucleares. México se adhiere al año siguiente de la creación del organismo y automáticamente participa de ciertas decisiones y de cosas que de pronto para nuestro conocimiento histórico fueron relevantes. Por ejemplo, uno de los grandes aciertos de México en la ONU fue condenar la dictadura de Franco. Es decir, de las relaciones internacionales de México en relación a la ONU, fueron varias ocasiones en las que, por ejemplo, también participó del grupo Contadora para mediar entre los conflictos civiles que había en Centroamérica. Después vinieron algunos ridículos, por ejemplo, el caso de, durante el foxismo de Jorge Castañeda con el afer Come si te vas y también, por otro lado, la petición de George Bush de que México apoyara la invasión a Irak, que por fortuna Aguilar Sincer frenó con una abstención y que posteriormente pues su muerte resulta para todo mundo un enigma o algo natural. A lo que yo voy en este sentido es que la ONU está muy inflada en ese sentido, igual que la OEA, porque son organismos que ya están caducados, es decir, la modernidad y el globalismo que se centra fundamentalmente en la cuestión económica ha pasado por encima de los preceptos originales de la Carta de las Naciones Unidas y lo que viene a ser en este sentido López Obrador inaugurando el siglo XXI porque hubieron intervenciones clásicas, por ejemplo, la de Ernesto Che Guevara, las intervenciones de Hugo Chávez, o sea, de gobiernos de inspiración de izquierda por decirlo de alguna manera, incluso estuvo Muammar Gaddafi que prácticamente les puso un alto a la hipocresía de la ONU, lo que yo leo en este sentido es que López Obrador en este caso hace un discurso revolucionario en una instancia donde no se la esperaban, porque la instancia que tiene que hacerse cargo de probablemente organizar un fondo como el que está pidiendo el presidente López Obrador es el Consejo Económico y Social de la ONU, que fue precisamente por lo cual fue impugnado, bueno, no fue impugnado, fue señalado por el diplomático ruso, yo lo que veo en ese sentido es que sí se está revolucionando, revolucionando en el sentido de que está abriendo un discurso e incluso él lo menciona, esto estamos en decadencia, ¿por qué? Porque finalmente la ONU en ese sentido le importó un cepillo la invasión a Irak, Estados Unidos invadió junto con Gran Bretaña, junto con España, las consecuencias todos lo sabemos, 20 años de ocupación, México ha hecho también el ridículo en ciertos aspectos a nivel diplomático, como por ejemplo adherirse al Grupo de Lima para cuestionar al gobierno de Venezuela y lo que está haciendo es como un refresh, es decir, una nueva versión de la política exterior mexicana basada en su propio dicho que es la mejor política exterior es la política interior y en ese sentido yo lo que estoy viendo en este caso es que el gobierno del actual mandatario mexicano se está como reinaugurando en ese aspecto y no solamente con la premonición dirían los antiguos clásicos del desacato moral de Santiago Nieto sino que ahí en ese instante se da un golpe en la mesa se da el discurso de la ONU y se está reinaugurando o más bien se está consolidando un gobierno que sobre todo está fundamentado en una cuestión ideológica de lo cual por ejemplo habíamos carecido durante los últimos sexenios ¿por qué? porque tuvimos un sexenio peñanetista dos sexenios panistas tuvimos dos priistas de la época del neoliberalismo donde había cierto tipo de ideología por sobre todo en Salinas y en Zedillo pero los demás fueron prácticamente huecos lo que reinaugura en ese aspecto López Obrador es tener una idea un gobierno fundamentado en una ideología y en ese aspecto para mí se me hace revolucionario y sobre todo que también llama la atención de las grandes economías y llamar la atención de que no va a ser el digamos el punto nodal de la próxima década ya no es tanta la cuestión de la guerra por ejemplo aunque no se ha solucionado el problema en Yemen llevamos prácticamente ocho años en la guerra en Siria donde la ONU no mete la mano y también en el respeto a los derechos humanos y el próximo proyecto yo creo en ese aspecto a través del cual López Obrador abandera es el de la desigualdad y sobre todo esta desigualdad fundamental en la corrupción y en los excesos del neoliberalismo de los excesos del neoliberalismo que le dieron fundación a la ONU en ese aspecto gracias gracias Gerardo déjame tomar de esto para hacerle el planteamiento a Gerardo a Carlos a Carlos Aguirre a ver Carlos tomándome de este presupuesto que plantea Gerardo Villegas pues yo te pregunto hemos abrazado el tópico mexicanas y mexicanos que ha acompañado pues este grito social de la cuarta transformación que es por el bien de todos primero los pobres no cabe duda que es un imperativo social pero sobre todo es también un imperativo moral ayudar a los pobres y yo te pregunto la propuesta de López Obrador es éticamente inapelable o no es cierto que haya que combatir la pobreza la desigualdad y la corrupción o haya que poner énfasis en otro lado se está criticando en la prensa corporativa que López Obrador sea coherente que haya trasladado las mañaneras a Manhattan ¿tú cómo lo ves? Pues mayor coherencia por parte del presidente no puede haber efectivamente el tema del primero los pobres lo llevó ahora a un foro mundial no tiene nada que criticarle la derecha como no tienen argumentos no van a decir nunca que esos once lo rebasaron miles de personas que vitoreaban a Andrés Manuel López Obrador que se querían tomar fotografías con él a López Obrador el grito de es un honor estar con López Obrador a Peña Nieto le gritaban asesino en Roma le acaban de gritar ratero en los aviones en los aeropuertos a Fox a la esposa los increpan la gente ladrones asesinos a Calderón de la misma manera entonces no se ha entendido no se ha entendido el concepto de humanismo el concepto nacionalista del presidente Andrés Manuel López Obrador todo un estadista que llevó esta propuesta no fue a pedir que a través del consejo de seguridad de la ONU se implementara siempre y sencillamente él llevó aprovechando el foro aprovechando el espacio porque es el que se le está brindando en estos momentos a México que lo preside Juan Ramón de la Fuente embajador de México allá en la ONU pues él fue a hacer una propuesta una solicitud nada más pero en su discurso fundamentó como siempre lo ha hecho y lo repite mucho en las mañaneras y los mexicanos lo sabemos para poder eliminar la violencia para poder eliminar los brutales flujos migrantes que se dan en muchos países no solamente en América Latina están los problemas muy fuertes en la Unión Europea de la Unión Europea pues no dicen nada ¿verdad? allá se agreden asesinan a las personas pero no se ha entendido de que si se ataca el problema todo efecto tiene una causa si atacamos las causas el efecto se desaparece el efecto diluye o podemos transformarlo es como decía Einstein no podemos querer resultados diferentes haciendo lo mismo para obtener resultados diferentes hay que hacer cosas diferentes que es lo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador no a las armas no a la violencia no a la imposición y esto pues no se ha no se ha logrado comprender del todo pero ahorita que Gerardo me lo recuerda en el 45 1945 en la conformación de la ONU había 54 países actualmente son 193 pues de 193 en muy pocas horas ya 47 países están tomando están observando con buenos ojos la propuesta que está haciendo el presidente López Obrador en el análisis creo que se van a sumar más países a esta propuesta porque quién o en el mundo estaría en contra de lo que está proponiendo el presidente López Obrador obviamente Rusia China que el embajador chino fue más mesurado más moderado más diplomático más retórico en el hablar que lo que hizo el ruso que no entendió porque además el presidente nunca habló de crecimiento es una palabra que López Obrador no usa López Obrador usó el de la fraternidad y el del bienestar porque que ganamos con que haya crecimiento crecimiento para quién como en México para un grupillo y para la mayoría del pueblo de México puras miserias entonces creo que no se ha entendido bien lo que plantea el presidente López Obrador pero retomando el ejemplo en la República Mexicana que además se lo expuso y que este ejemplo ha funcionado muy bien en países de América Central que ya lo vio muy bien el representante de la Casa Blanca Kerry que acaba de venir y que además en sus propias palabras dijo que lo que se está haciendo a través de este programa sembrando ahí se me escapó sembrando vida creo que así se llama se está reforestando y se está ayudando al planeta para el cambio climático para lo del calentamiento global en un tercio o sea que México está haciendo su parte desde hace muchísimo tiempo Estados Unidos lo está retomando con muy buenos ojos ojalá que verdaderamente cumplan y apoyen así es de que creo que no se le entendió al presidente pero de que tiene y que tiene mucho beneficio lo está teniendo y lo fue a llevar a la organización de las Naciones Unidas obviamente la ultraderecha pues nunca lo va a reconocer los neoliberales Ricardo así es Carlos muchas gracias por tu participación gracias fíjate que yo le quería preguntar aquí quiero aprovechar a Gerardo Villegas para preguntarte Gerardo mira aquí tenemos esta situación tenemos acaba de suceder la G20 acaba de estar nuestro presidente ahí en la ONU fue votado por 185 votos para que México se quedara ahí ahora viene esta reunión con el presidente Biden con el presidente Trudeau uniendo todas estas tres situaciones que puedes vaticinar tú con el conocimiento que tienes cómo está parado nuestro presidente es honesto no es honesto qué finalidades va a qué resultados vamos a ver como mexicanos con todas estas reuniones y cómo crees que podría beneficiar esto a México pues mira México vuelve al concierto mundial de las naciones como se dice tradicionalmente pero ya no por un tema diabólico como el de la guerra contra el narcotráfico México vuelve a ponerse como protagonista del hemisferio más importante del continente ya no por situaciones vergonzosas como lo que tú bien mencionabas cuando fue Peña Nieto a intentar convivir con Trudeau y con Obama sino que México en este sentido se está integrando y no solamente en un aspecto comercial sino ya en un aspecto político geopolítico y por supuesto también económico porque no debemos soslayar que independientemente de que el gobierno de López Obrador sea un gobierno de carácter social demócrata o habrá quien lo pueda denominar demócrata cristiano pues ya tiene una repercusión a nivel de hemisferio y que de alguna manera también está convirtiéndose en una suerte de líder de un liderazgo que de pronto se perdió a lo largo de los años y no me refiero a un liderazgo económico no me refiero a un liderazgo digamos armamentista porque digo firmamos los tratados de Tlatelolco por lo cual tuvimos nuestro primer premio Nobel por lo cual en México y Latinoamérica no hay desarrollo de energía nuclear es decir ese tratado tan abusivo porque México es uno de los pocos países que tiene uranio se vuelve a poner en el escenario del gran teatro del mundo en ese sentido yo lo veo positivamente Andrés López Obrador sostiene que habría que legalizar a todos los mexicanos en Estados Unidos pero ya no en esos términos coloquiales y chafas como lo hizo el güero castañera con Fox que quería la enchilada completa lo cual jamás se dio fingieron una suerte relación internacional en la cual estaba basada en el piquete de ombligo recordemos el jeep rojo de George Bush incluso la réplica que le regalaron ilegalmente a Vicente Fox sino que adquiere un nivel de seriedad en este aspecto porque México finalmente tiene un gobierno fortalecido un gobierno de un hombre desafortunadamente para muchos y afortunadamente para otros de un hombre fuerte que representa mucho el sentir de esa lucha que se vino llevando a cabo desde los años 60 desde los años 50 es decir es el primer gobierno de izquierda con sus bemoles porque hay muchos graves y terribles errores sin embargo México ya vuelve a formar parte del gran concierto de las naciones insisto y ya no solamente por el día de muertos ni por los muertos de nuestro país sino que ya estamos en un nivel probablemente que sea benéfico en este aspecto y que también le inyecte a la población mexicana un dejo de esperanza y como lo decía el propio López Obrador su lema cuando fue gobernador de la ciudad la ciudad de la esperanza probablemente sea el país de la esperanza y ya no solamente se esté buscando el sueño americano sino una integración como se dice en Latinoamérica la gran patria pero ahora también con un México que no solamente está como patio trasero sino que está también de alguna manera buscando una cuestión humanista en este aspecto integracionista pero con ciertos bemoles en este sentido y no siendo el perrito de Dorothy en el mago de Oz es decir ya no vamos a ser el patio trasero el perro faldero el ridículo que han hecho nuestros antiguos gobernantes o el sometimiento a las grandes corporaciones sino que ahora con las propuestas que se están haciendo en relación a la por ejemplo la reforma energética podamos tener la probabilidad de intentar como dijo el compañero algo nuevo algo nuevo que bueno sea prueba y error aunque haya habido hay grandes deficiencias y haya habido ejemplos por ejemplo me recuerdo Lula el crecimiento que tuvo económico y buen punto que Andrés Manuel López Obrador nunca menciona la palabra crecimiento pues para no llevarnos una gran decepción es la cuestión de la intentona y en ese sentido a nivel discursivo yo creo que para mí esto es un momento definitivamente histórico para las relaciones internacionales para nuestro país para nuestras instituciones y para nuestro país incluso hasta para gracias 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 Gerardo Villegas ya estamos a punto de cerrar la mesa yo te quiero preguntar Carlos Aguirre Romo cuáles son tus consideraciones ya como glosa de esta mesa y bueno pues de de lo que va a ocurrir lo que puede ocurrir contra todo lo que habían vaticinado en la prensa corporativa López Obrador el presidente mexicano se va a reunir ya con el presidente estadounidense y con el presidente primer ministro canadiense no se la esperaban Carlos decían que no que lo desdeñaban que no iban a a darle una pues una reunión que nos iban a que lo iban a rechazar y bueno pues ahí están cuarenta y siete casi cincuenta países se adhieren a este llamado a la fraternidad que hace ayer el presidente mexicano desde mi punto de vista consolidando un liderazgo regional pero ¿con qué cierras Carlos Aguirre? Cierro con que el presidente Andrés Manuel López Obrador representando a México como bien lo dice Gerardo Daniel tuvo un éxito grande en la organización de las Naciones Unidas tanto que la Casa Blanca el presidente estadounidense Joe Biden le hace una invitación pero también hace la invitación al primer ministro ministro canadiense a Justin Pierre James Trudeau para llevar a cabo unas reuniones trilaterales pero también el presidente de México va a tener reuniones bilaterales con el representante de los Estados Unidos con Biden y también lo va a tener con Justin Trudeau y de qué nos está hablando como ya lo decía Gerardo pues México nuevamente en las primeras en las primeras ligas y ya no solamente como un invitado de ornato sino pues tomando decisiones proponiendo haciendo optando entonces ha sido un gran éxito el que tuvo Andrés Manuel López Obrador no por nada insisto pues se dio a conocer todavía estaba el presidente ahí en la ONU que se estaba conformando esa invitación para que estuvieran juntos hay que recordar también que gracias al presidente de México pues Donald Trump ya no le negó el que participara dentro del T-MEC Canadá entonces es un logro también del presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre estos programas Sembrando Vida Jóvenes Construyendo el Futuro que está teniendo muy buenos resultados así es de que la derecha puede decir puede decir lo que quiera pero en realidad como tú lo dices Ricardo las pruebas nunca las presentan y ahora sí que como dicen en mi pueblo a las pruebas me remito y pues ahí está México en los primeros lugares ya a primeros niveles en América Latina muchos países de Centroamérica América del Sur viendo nuevamente a México como el hermano mayor así como le llamaran hace algunas décadas a nuestra nación en esta gran patria grande que está nuevamente reconformándose y para llevar ese ideal a convertirlo en un logro Ricardo gracias Carlos Aguirre ¿dónde te buscamos para continuar escuchando tus reflexiones? muchas gracias pues los miércoles muchas gracias por la invitación a esta segunda temporada Ricardo los miércoles cuatro y media de la tarde en los datos duros a través de regeneración los martes a las tres de la tarde en el canal La Grillotina Política de lunes a viernes ocho de la mañana conduzco un informativo radio por internet en Conecta Zacatecas Radio TV también ahí en Conecta Zacatecas Radio TV pero por la noche de lunes a jueves diálogos y pues ahí es donde los estamos nosotros invitándolo todo es hora del centro en nuestra república en nuestra república mexicana y pues al canal Conecta Zacatecas Radio TV les invitamos a que se suscriba para cada día hacer más y pues que nos apoye también hoy en la noche por cierto Ricardo si me lo permiten compañeros vamos a tratar nuevamente me duele mucho tratar este tipo de temas en mis espacios pero falleció uno a los trabajadores de gobierno del estado no les están pagando sus quincenas y hay tres meses que ha pensionado hombres y mujeres adultos mayores no les han pagado hay 115 que no se les había pagado no se les quiere pagar vamos a tratar este tema en la noche y el día de ayer se apultaron a uno de los maestros que lamentablemente por enfermedades por esta presión tres meses sin recibir su pensión pues ya falleció y de esto y muchas cosas más vamos a hablar hoy por la noche en diálogos muchas gracias y saludo también a los compañeros muchas gracias gracias Carlos Aguirre estaremos atentos con esta información que vas a dar sin duda dolorosa y vamos a estar alerta con lo que estés informando a la audiencia de diálogos y en Conecta Zacatecas vamos a seguir con qué cierras Gerardo Villegas querido Ricardo igual agradeciendo la presencia con los compañeros aquí en Regeneración y felicitándote por la segunda temporada yo concluyo diciendo que finalmente López Obrador desde hace más de seis yo creo que ya dentro del panorama político mexicano desde quizás veinte años atrás ha marcado siempre la agenda no se diga desde que llegó desde que fue presidente electo es decir el México se baila al son de lo que el presidente o el político el animal político plantea tanto la oposición como sus seguidores siempre bailan al son que diga López Obrador yo creo que exportó precisamente como mencionaron la mañanera Manhattan ahora marca la agenda internacional aunque probablemente esto sea efímero probablemente tenga consecuencias reales pero lo que es un hecho es que a nivel global pues sí efectivamente México ha sido protagonista y ha sido fundamentalmente gracias al pensamiento humanista y sobre todo a las buenas intenciones es decir en ese sentido moral en el sentido ético de un proyecto que quiere enarbolar una política que definitivamente había sido olvidada e inaugurar un probable respiro de esta situación política económica que viene asfixiándonos desde la época de Margaret Thatcher que se inaugura el neoliberalismo como tal y bueno ya vimos las consecuencias que ha tenido este modelo incluso el calentamiento global es una de esas consecuencias la migración el narcotráfico la corrupción en sí misma y bueno tratar de mirar hacia el futuro y sobre todo reconocer el carácter histórico que definitivamente Andrés Manuel López Obrador va a tener a lo largo de los próximos años pese a que le pese suceda quien suceda en la silla presidencial o lo que venga en los próximos 20 años estos 6 años van a ser fundamentales para los próximos 100 u 80 años de nuestro país gracias 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 Gerardo Villegas y donde te leemos donde te encontramos pues yo tengo twitter es arroba pleroma cero con z los invito a conocer mi página de internet de mi editorial donde están documentales míos libros que han sido publicados a lo largo de mi carrera entrevistas se llama www.pleroma.com.mx y en facebook es Gerardo Villegas pleroma ediciones ahí me pueden seguir y mi canal de youtube se llama Gerardo Villegas editor ahí hay una memorabilia y algunos programas que han sido realizados a lo largo de muchos años y bueno ahí se puede conocer un poco del trabajo que ha desarrollado un ser editor que ha desarrollado